¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! No quiero aceptarlo, pero la tierra volará en mil pedazos. ¡Será el fin de todo! ¡No me interesa! Vegeta, ese canalla de Majin Buu se comió a todos. A Krillin, a mí, y también a Bulma. A Pícoro, a Gohan, a Goten, y por último a Trunks. Ese sujeto los absorbió para aprovechar sus poderes. ¿Por qué crees que Majin Buu se volvió invencible? ¡Piénsalo bien! ¿Eso es realmente lo que quieres, Vegeta? ¡Kakaroto! Si tú y yo nos fusionamos, ¿estás seguro de que venceremos? De eso no estoy seguro. Lo que te puedo decir es que tú y yo obtendremos poderes inimaginables. ¡No! ¡Es hora de que descansen en paz para siempre! ¡Dámelo deprisa! ¡No estás perdiendo el tiempo! ¡Entrégamelo ya! ¡Vegeta! ¡Se terminó este juego! ¡Maldición! Era el lado derecho, ¿verdad? Vegeta, quiero informarte algo. Una vez que nos hayamos fusionado, jamás podremos regresar a la normalidad. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Solo no se te ocurra decirlo en estos momentos, insecto. ¡Este será su fin! ¡Es todo lo que tengo que hacer! ¡Ahora sí salvaremos a la tierra! ¡Ahora sí salvaremos a la tierra! ¡Ahora sí salvaremos a la tierra! ¡Estoy listo! Gracias por ver el video.